Yo la quería más que a mi vida Más que a mi madre la amaba yo Y su cariño era mi lichia Mi único goce era su amor Una mañana de tu infierno Entre mis brazos se me murió Y desde entonces voy por el mundo Con el recuerdo de aquel amor ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto inseguro Para no retornar ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto La quería yo tanto inseguro Para no retornar No oigo tu palpitar 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 No oigo tu palpitar